Después de las dos derrotas consecutivas en el debut del equipo de baseball cubano en el Clásico Mundial frente a las novenas de Holanda e Italia, lo cual suscitó la duda de su pase a la próxima etapa, los muchachos de la mayor de las antillas, como aquellos equipos de antaño, se repuso para vencer a Panamá y a China Taipé, convincentemente. Claro, a partir de comenzar a enviornar todos los factores de juego, días ofensivas, picheo y defensa. Para los sinfogueros, la noche del sábado fue excepcional. Como para todos los cubanos, por ese partidazo ante los de China Taipé, donde sinfogueros y de toda Cuba, como Joan Manuel Moncada Olivera y Leroy Vera Robarrona, cumplieron su cometida. Ello no se enorgullece a todos. De tal manera, Cuba en cuartos de finales para enfrentar a la selección de Australia. ¡Qué bueno! Ya Cuba clasificada. Miren cómo se ha colado de manera excepcional en los cuartos de final. Aquí no vale la buena suerte, todo es de vida y de muerte. Todos ganar o perder. Esto es morir o vencer. Y habrá que jugar muy fuerte a batear. Deportivas, Permitivo González, Noti Sur.